Buenas tardes, este es el próximo señor presidente de la República Dominicana que saluda a los representantes en este momento. Bien presidentes, vamos a sacar a los representantes, saludando a las personas, hablando con la gente que vieron aquí en Marabacoa, ciudad de la eterna de la ciudad de Marabacoa. Bien, señoras y señores, en este momento vamos a inicio al acto de inauguración de la infraestructura física que alojará dentro de tu reino, atiende nuestra petición y haz que este cuartel de los bomberos que hoy bendecimos e inauguramos sea para gloria de tu nombre y para nuestro provecho. Háganse voluntad a la tierra como que se quiera, damos hoy a su padre cada día en nuestro pueblo. Los cuales atienden a 12 millones. Gracias por escuchar nuestros permanentes llamados, por ser sensibles a nuestras solicitudes, por creer en nosotros y por ser protagonista indiscutible en la historia y el desarrollo del municipio. Señor Presidente, agradezco la oportunidad que este acto me brinda para expresar el cariño, la admiración y el inmenso respeto que me merece toda la labor que llevó a cabo durante 12 años por Jaracóa. Hoy es un día especial para nuestro benemérito Cuerpo de Bomberos Civiles de Jaracóa y para todo el municipio. En razón de que, gracias a la comprensión y espíritu de colaboración de nuestras autoridades municipales, iniciando con el exalcalde municipal José Antonio Abreu, José Lito, quien en una memorable sesión ante el pedido de la plana mayor, decidió junto al Consejo Edilicio de Regidores, entregar este terreno y nuestros y los documentos necesarios para que se hiciera posible esto. Gracias a una pequeña conversación que estuvimos en una asamblea y el licenciado Melitón Ortiz, vocero del Cuerpo de Bomberos, le explicaba al síndico la necesidad que teníamos de tener nuestro terreno, el cual accedió sin ningún problema y nos entregó el documento y el terreno. Gracias, José Lito. Gracias. Gracias. Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, a ser fuerte, singónico de la cinta que deja definitivamente inaugurado este local del Cuerpo de Bomberos Civiles de Jaracóa. Con un gran aplauso, munícipes de Jaracóa, culminamos en la inauguración de este local del Benemérito Cuerpo de Bomberos Civiles, Miguel María Castillo, del municipio de Jaracóa. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Llegó el number one. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. ¡Cachismo! Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Voy a ver a mi negra, que me está esperando, y hay un grupo de perros, que me están ladrando. Voy subiendo lomas, bordeando salas.